Muy buenos días, o buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Primero agradecer a Dios por la oportunidad que me brinda de estar aquí, viviendo con todas las autoridades, señor alcalde, diferentes representantes de las instituciones de este nuevo municipio, alcaldes, auxiliares y volvores. Es para mí un honor estar aquí en el municipio de Balsum. Mi nombre es, soy el oficial segundo de PNC, Juan Carlos Pérez Samaño. Estamos cumpliendo con la labor implementada del gobierno central, el presidente Puerto Pérez Molina, en la que se refiere a cumplir con nuestras obligaciones profesionales. La misión es hacer que se cumpla la ley y para ello es necesario que todos y cada uno de nosotros estemos comprometidos en ese aspecto. La seguridad nos involucra a todos, todos debemos de colaborar, todos debemos participar en el tema de la seguridad. A la vez en la seguridad hay desarrollo, porque la persona que se siente confiada en sus labores, en su trabajo, en su familia, en su vivienda, definitivamente eso va a contribuir a un desarrollo general. Yo los insto para que nos involucremos todos en el tema de seguridad. Seguridad se refiere a muchos aspectos, los cuales el hogar se viene cimentando. Es importante recalcar que las autoridades están impuestos a los niños, por ello se debe respetar, impulsar desde el episodio, desde el hogar, los niños, impulsar el respeto a las autoridades. Entonces, con el equipo y personal estamos realmente comprometidos a brindar ese servicio. Como funcionarios públicos, déjenme decirles que en el cargo que desempeño como jefe de la asociación de liderazgo, realmente me siento honrado en prestar el servicio a esta comunidad. Las puertas de la asociación están abiertas para tomar cualquier denuncia, cualquier acción que se refiere al tema de la asociación de liderazgo. No duden en llegar a la asociación, ahí se tienen instrucciones claras y precisas en el tránsito o en el tránsito hacia la asociación. En cualquier situación anómala que se pudiera aceptar, nosotros estamos aquí para prevenir y contrarrestar alguna de la asociación de liderazgo.